bueno continuamos trabajando y aquí está nuestro sitio empresa shop con dos botones en menú que corresponden a categorías categorías padres no si yo ingreso al administrador y voy aquí a catálogos voy a categorías voy a observar que tenemos justamente la que habíamos creado ya en el vídeo anterior pero que cargue un poquito un poquito lento pero aquí están no están mis categorías estas categorías que será que voy a proceder a eliminarlas porque realmente están desactivadas y pero prefiero sacarlas aquí para que no nos estorbe salió aquí la social productos quieras a ver a ver voy a eliminar simplemente listo mi necesidad se fueron las categorías muy bien ahora lo que quiero que ustedes aprendan es a crear submenús muy bien por ejemplo aquí en celulares podemos poner celulares de diferentes marcas o blancos también a ver vamos a celulares primero cómo hacemos cómo creamos un submenú realmente para crear su menú no es necesario ir a la opción de módulos este módulo manager para poder buscarla el módulo de menú no es necesario aquí es suficiente cuando ya sale el principal esta categoría enlazada con un menú los submenús van a pasar van a salir automáticamente siempre y cuando queremos categorías aquí subcategorías a ver no voy a categorías muy bien voy a crear una categoría hijo pero por acá voy a ingresar por ejemplo a sí creo que a celulares voy a dar un clic acá a celulares ingreso y observó que está vacío no hay nada dentro si puedo editar también celulares pero no lo voy a editar lo que voy a hacer ahora es añadir una categoría pero dentro de celulares estoy dentro muy bien vamos a poner ahí y vamos a poner un nombre vamos a poner iphone mostrarlo si ahora aquí bueno lo quiero en ya no lo quiero inicio si no sacaría la categoría padre lo quiero en dentro de celulares que puedo poner una descripción igual voy a poner aquí una descripción solamente para hacer pruebas para que no esté vacío muy bien ahora aquí seleccionar una imagen de portada imagen de portada poca un celular por acá no sé si tenga uno todavía por ahí este voy a que escritorio vamos a poner bueno por acá tengo bueno voy a ponerle este mismo también muy bien ahora voy a darle por ahora dejamos toda esta optimización deseo iremos a dar guarda si a ver acabamos de crear una sub categoría muy bien qué va a pasar entonces cuando yo con termine y guardar esto esperamos un momento ahora sí aquí está la sub categoría creada vamos a la página frontal la actualizamos y vemos aquí en celulares tenemos la opción de iphone no hemos tenido nosotros que ir a módulos menú para poder activar no ya aparece si el principal el padre está activado los demás no es necesario solamente creamos sub categorías no de la misma manera tenemos lácteos repetimos el proceso como hacemos eso bueno vamos aquí otra vez a categorías aquí pero vamos a observar que están las dos categorías padres celulares y lácteos ya llevé una hace rato en celulares ahora voy a lácteos voy a poner un tipo una categoría adentro si quiero editar esta categoría lo pongo modificar acá no pero en este caso voy a añadir categoría y aquí ponemos si vamos a poner más simplemente y dentro del acto podemos poner también una descripción para eso de prueba una imagen por acá bueno vamos a ponerle creo que no tengo una imagen ahorita vamos a darle este ya de prueba no más muy bien y voy a la parte inferior voy a leer guardar muy bien esperamos listo ahora aquí voy a actualizar y bueno observar ustedes que tengo iphone y aquí en lácteos tengo mac si voy a mac por ejemplo a dar una revisada ingreso y aquí está la categoría con la descripción que puse y la imagen no muy bien entonces así ya entendieron cómo ustedes deben crear los submenús imagino que ya tienen su estructura de cómo van a organizar todos sus productos en su tienda así que ya como ya entendieron esto es momento de que vayan armando todas las opciones aquí todos los botones con sus respectivas categorías de productos enlazadas por menú no listo entonces así se crea un submenú directamente con las categorías aquí en prestashop